mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal el instituto para devolver al pueblo lo robado pone a la venta aeronaves en su subasta sobre cerrado el próximo 12 de marzo de 2021 en la base aérea militar número 19 a un costado de la terminal 2 del aeropuerto internacional benito juárez de la ciudad de méxico lote 3 helicóptero marca augusto westland modelo aw 109 sp matrícula 1903 con capacidad para cinco pasajeros dos motores pratt and whitney pw 207 c año de fabricación 2013 precio de salida 50 millones 440 mil pesos ubicado en el aeropuerto internacional benito juárez de la ciudad de méxico lote 13 helicóptero marca eurocópter france modelo s 225 lp con número de serie 26 84 año de fabricación 1986 matrícula xc lk o precio de salida 52 millones 434 mil pesos de salida 52 millones 434 mil pesos ubicado en el aeropuerto internacional benito juárez de la ciudad de méxico lote 16 avión marca boeing company modelo 737 322 serie 243 61 año de fabricación 1989 matrícula xc ljg con motores series 725 280 y 722 421 capacidad de 7 tripulantes y 70 pasajeros precio de salida 32 millones 926 mil pesos ubicado en el aeropuerto internacional benito juárez de la ciudad de méxico ya tienes idea de qué negocio quieres iniciar encuentra estas oportunidades en subastas indep escríbenos a bases arroba indep punto gov punto mx y ventas arroba indep punto gov punto mx o llámanos al 55 17 19 16 00 extensión 33 16 y 33 20 indep instituto para devolver al pueblo lo robado gobierno de méxico ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario un saludo